¿Quieres subiendo? ¿Quieres subiendo? ¿Quieres subiendo? ¿Quieres subiendo? Va a haber momentos duros, va a haber momentos difíciles, que te apute en un pie con 7 o 8 años no es fácil, ni para ti ni para el entorno que te rodea, pero tienes a la gente adecuada alrededor de ti, te van a apoyar siempre en todo y que persigas esos sueños que muchas veces se cumplen. Pues mira, todo esto empezó hace aproximadamente 4 años, cuando yo ya empecé a conocer un poco, ya muy a fondo, las modalidades que dependen de la Federación Española de Tenis y el tenis en silla. Es una de las modalidades que dependen de la Federación Española de Tenis conjuntamente con el tenis y el tenis playa. Entonces empezamos a ver que en el tenis en silla, por la dificultad que genera, porque no es fácil encontrar gente que esté dispuesta a iniciarse en esta modalidad, entre otras cosas, porque prácticamente no hay escuelas en España, decidimos un programa liderado por la Federación Española de Tenis, conjuntamente con la Fundación Bipro, para tratar de crear el mayor número de escuelas posibles en España. Para mí, el programa que estamos haciendo de creación de escuelas es absolutamente indispensable para que la gente pueda introducirse, y es nuestra prioridad como Federación tratar de hacer llegar el tenis a todas aquellas comunidades autónomas que puedan disponer de una, dos o tres escuelas para que la gente de un centro de rehabilitación tenga la opción relativamente cercana de poder practicar este deporte. Si no somos capaces de hacer que la gente se integre y empiece a iniciarse en el mundo del tenis, difícilmente tendremos continuidad. Nos propusimos crear aproximadamente unas 16-17 escuelas en España, pero la verdad es que estamos ya rondando las 30. Y esa es una muy buena gestión y creo que es muy importante porque hay que darle la opción de que muchos jugadores que a lo mejor han jugado a tenis antes de tener un accidente o de tener alguna enfermedad, puedan retomarlo. Pero para esto tiene que haber alguna escuela que esté cerca de donde ellos están, que haya un monitor que esté capacitado para enseñar lo que es tenis en silla, porque es diferente de lo que es el tenis normal, y promover de sillas además para que ellos puedan probarlo en una pista de tenis o en un club en un momento determinado. Este programa a mí me crea una grandísima satisfacción, como al presidente de la federación y a la federación en general, porque estamos ayudando mucho a difundir una actividad que es muy interesante, una actividad que es muy bonita, y que genera mucho interés por parte de los aficionados cuando la conocen. Pero necesitamos hacerla llegar a mucha más gente para que esta gente pueda probarla y pueda iniciarse en esta disciplina. Bueno, yo jugaba a pie, a mí me gustaba mucho, llevaba jugando muchos años, y cuando me lesioné, pues varios amigos me enseñaron, ya en el hospital de Innsbruck, Austria, donde yo me lesioné, me enseñaron un vídeo de tenis en silla que me sorprendió porque era mucho más profesional de lo que yo creía, yo imaginaba que la bola iba más lenta, los jugadores se movían más lentos, no lo imaginaba así. Y bueno, empecé, 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 y ya cuando estuve en el Hospital Nacional de Parapléjicos, allí la Fundación Emilio Sánchez Vicario tenía unas pistas, también empecé un poquito, al principio muy frustrante, porque claro, si me venía a la derecha perfecta, la daba bien, pero si me iba allí no llegaba, que a día de hoy sí. O si me venía aquí, me daba con la silla, era como que estaba muy torpe, y era disfruto jugando, pero, joder, yo jugaba hace dos meses a pie como un tiro, y era un poco duro, pero al final la pasión por el juego ganó, y seguí, 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 fui subiendo y mejorando. Se puede vivir de este deporte si tienes buenos patrocinios, pero aún así es duro. A ver, mi caso es que es muy especial, muy diferente, porque yo salgo bastante en tele, tengo una faceta de influencer bastante importante también, y hago bastante publicidad, doy muchas conferencias también, es decir, digamos que lo que va alrededor del tenis me va muy muy bien, y por tanto, a mí me va, pero es un caso excepcional, te voy a poner el caso de algún jugador que ha sido top ten, o que el año pasado estuvo top ten algún compañero, y me decía que hacía en Price Money, que es el dinero que ganamos por avanzar en los torneos, 13.000 euros. 13.000 euros, pero se dejó por el camino 60, entre entrenador, el físico, el entrenador de pista, los viajes, tú piensas que nosotros jugamos entre 20 y 30 torneos anuales. Yo ya estoy jugando por Europa, pero hay compañeros que se van a Estados Unidos, a Australia, etc., incluso por Europa es un dineral, cada torneo que vas, ponte entre 1.000 y 1.500, si vas sin entrenador, como ya vayas con el entrenador, otro. Por tanto es, si estás arriba puedes ganar mucho, pero es que también gastas mucho, por tanto, yo tengo muchas dudas, yo tengo muchas dudas de si fuera de mi caso que te digo que es excepcional, si se puede llegar a vivir del tenis, porque cuando eres muy joven, vale, tú no tienes gastos, pero en cuanto ya tienes una hipoteca, los colegios de los niños, etc., yo creo que incluso eso, gente que esté top ten, mal vive. Empecé a jugar en 2013, después de sufrir un accidente en el año 2003, y bueno, al principio mis años fueron, digamos, básicamente para mirarme yo mismo, e intentar el día a día estar bien conmigo mismo, y cuando ya conseguí todo eso, pues bueno, la verdad que descubrí el tenis en silla en el 2013, y la verdad que estoy muy contento y creo que fue una de las mejores decisiones que he tomado. Yo descubrí el tenis en silla, la verdad que de casualidad, y yo la verdad que no tenía ni silla de ruedas deportivas, ni tenía nada, y le dije, estás loco, ¿no? Mi primera expresión hacia él fue, estás loco. Pero la verdad que me convenció, lo jugué, y a raíz de ahí, pues conocí al que por aquel entonces era mi entrenador, Alejandro Pai, y la verdad que empecé y todavía recuerdo el primer golpe que di en una silla de ruedas, o la primera vuelta que di, y la verdad que le guardo mucho cariño, y la verdad que fue de casualidad yo conocer el tenis en silla. Entonces, por eso una de mis principales funciones, o que yo quiero en mi vida, es dar a conocer el tenis en silla, ¿no? Que sea por una casualidad como fue mi caso, ¿no? Que digan, oye, pues mira, pues estos chicos, puedo practicar el tenis en silla, ¿no? Y contarles desde mi punto de vista, pues todo lo que se puede conseguir. El tenis en silla es difícil, te diría, porque tiene unos puntos de complejidad, ya de por sí la complejidad del tenis en sí, la técnica del tenis en sí, la biomecánica, es compleja. Es un deporte de técnica, te diría, si bien es muy amplia, y hay distintos tipos de estilos y formas, e inclusive poder jugar sin ningún estilo, para hacerlo bien la técnica es muy compleja, requiere una biomecánica muy particular. Si a eso le agregamos la dificultad de ir sentado con, perdón, pero con el culo atado a 10 kilos de metal, ya podés ir imaginándotelo. Cuando me hice entrenador, y ya lo empecé a ver desde el lado de entrenador, empecé a decir, acá esto es mucho más amplio, acá tiene que haber muchísimas cosas en donde voy a tener que hacer prueba y error durante mucho tiempo. Pero entonces, ¿qué? Entonces lo que yo personalmente enfoqué, sí, fue a partir de la base de que es tenis. A pie, de sentado, pero es tenis. Vamos a usar la columna vertebral del tenis, y para mí entonces fue una foca de decir, fue tenis. La silla pasó a segundo plano. En la medida que te vas involucrando, vas descubriendo todas las diferencias. Pero conceptualmente, y a día de hoy, cuando entreno jugadores como Martín, jugadores profesionales de silla de ruedas, el primer concepto y el primer parámetro que tomamos es ir jugamos tenis. Entonces, empezás a dejar de prestarle atención como a la silla de ruedas, como un elemento de metal extraño a un partido de tenis, como un armatoste ahí, y empezás a ver simplemente, a considerarlo como sus piernas de desplazamiento, su desplazamiento. ¿Qué tan rápido mueve la silla este? ¿Qué tan veloce es? ¿Qué tan rápido recupero? ¿Cómo la controla? ¿Cómo la frenó? La puso en una rueda, la puso, saltó, frenó, salió. Entonces, ¿qué empezás a analizar? ¿Desplazamientos? Un día de mi pretemporada sería bastante completo. Siempre está la hora y media de gimnasio, o sea, el precalentamiento antes de los partidos, el post, después todo el trabajo sea de core, de fuerza, de cardio, dependiendo de qué mande el preparador físico que nos manda. Y mi meta en el tenis sencillo, pues es superarme, es seguir avanzando, seguir mejorando, y en cuanto ya a objetivos, pues sería algo relacionado con ser, a mí me encantaría ser el mejor, yo sueño con ser el número uno del mundo, yo sueño con ganar Grand Slam, con ganar una medalla de oro. He tenido la suerte de jugar este año en la pista número uno de Wimbledon, y la verdad que esas experiencias pues no me las quita nadie, y la verdad que son momentos que yo soñaba con vivir y que lo estoy logrando gracias al tenis sencilla, y sí que se te vienen muchas cosas a la cabeza, pero la verdad que la ilusión y la felicidad es lo que reina ahí, yo creo que digamos, porque es todo, vas a los vestuarios, se respira mucha tensión, se respira muchos nervios, pero también se respiran las ganas de ganar, el hambre, toda la gente que se ha trabajado la vida para estar ahí, y la verdad que en los vestuarios de Grand Slam se respira el tenis en estado puro. Las sillas de competición son complejas, la verdad, son muy personales, tienen pues dos ruedas muy inclinadas para los giros, para la velocidad, dos rueditas adelante y una ruedita atrás para que no vuelques atrás, cuando echamos el peso para atrás con una pelota o con cualquier cosa, para no volcar, la mayoría de nosotros somos muy brutos y hacemos volcar igual aunque tengamos esa rueda, el problema de las sillas es que son muy personales, cada uno va muy ligado a la discapacidad, a cómo quieres ir sentado, a qué movimientos puedes hacer y qué no, entonces oscilan entre 12 y 14 mil euros, incluso más, es un mundo complejo pero también un mundo apasionante porque se ve cada vez que hay más avances, que hay más tecnología, que las sillas son más ligeras, más veloces, y eso yo creo que da prestigio, en este caso al tenis, y da prestigio al mundo de las sillas que cada vez avanza más. En un momento, y que es lo que a mí me gusta que le ocurra a la gente, al espectador que lo va a ver, y la gente que se ha involucrado mucho con esto, me ha dado esas sensaciones, que es lo que me pasa a mí cuando estoy coachando, llega un momento que vos te olvidás de la silla de ruedas, cuando ves alto rendimiento, sobre todo cuando ves alto rendimiento, tenis profesional en sillas de ruedas, en un primer momento la silla impacta mucho porque la ves venir y decís a esa pelota no se llega, así llegan, aquella menos imposible, así llegan, y no solo que llegan sino que encima te sacan pedazo de tiro. Cuando pasa ese primer momento de esa sorpresa, te empezás a centrar solo en el juego, empezás a enfocar la competición y la disputa del juego en sí, apreciar los tiros en toda su dimensión y te empezás a olvidar de que van en una silla de ruedas. Por ahí al terminar, ahí volvés a tomar dimensión, decir, ala, lo que acabo de ver, los tiros que hicieron estos tíos. Y aparte de eso, iban sobre una silla. Y aparte de eso, iban sobre una silla. ¡Gracias! ¡Gracias!